Hoy es viernes 13 de mayo de 2022, estamos acá en el Colegio Multipropósito registrando cómo va avanzando el trabajo de la construcción del futuro centro de zoonosis o centro de atención a las mascotas acá en la ciudad de Cali, aquí en este que es el cerro de la Virgen de Guadalupe Están esperando que lleguen las volquetas acá para seguir trayendo materiales Ahí tienen que parar el tráfico ahora para que la volqueta pueda entrar a este sitio y estamos pues hoy viernes 13 de mayo contándoles un poco cómo va esta obra del futuro centro de zoonosis acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada del vecino B y la comuna de Llegué Ahí llegó la volqueta, vamos a ver qué pasa Ahí tienen pues con estos trabajos Adelanto un poco Y ahora en paso para entrar a... Ahí tiene que echar reversa Hoy es viernes 13 de mayo de 2022, estamos en... Así avanzan las obras de este futuro centro de zoonosis acá en la capital del departamento del Valle del Cauca en la carrera 56 más conocida como la avenida Guadalupe para el tráfico, para que entre esta volqueta con materiales para seguir con la construcción de esta obra del futuro centro de zoonosis o centro de mascotas Recuerden que este centro de... para las mascotas en la ciudad de Cali está ubicado al frente de Siloé en la comuna 19 al frente del colegio multipropósito Aquí está la carrera 56 de avenida Guadalupe y ahí siguen pueblos obreros laborando en este futuro centro de zoonosis acá en la capital del departamento del Valle del Cauca Aquí ya tenemos pueblos obreros soldando el techo en esta otra parte de este futuro centro de zoonosis los obreros laborando fuertemente acá en esta obra en la carrera 56 más conocida como avenida Guadalupe van abriendo otra... otra de los puntos de acceso Bueno, vámonos hacia esa parte para tener una mirada más cercana de esta construcción del centro de zoonosis acá en la capital del departamento del Valle del Cauca donde sacaron la volqueta del otro lado y la van a meter por esto Así avanzan las obras de este futuro centro de zoonosis o centro de atención a los animales bolas más cortas acá en la ciudad de Cáliz Ahora en contados segundos damos un poco la vuelta esperemos que pase el tráfico aquí que pasen las gualas de la sirena las gualas de Villacarmelo en la fonda los carromotos que van hacia la sirena y cuando pase el bus del mío ya paramos aquí para encaminarnos hacia la parte más... hacia la Guadalupe para hacer las tomas más de cerca Este es Siluete de YouTube hoy es viernes 13 de mayo de 2022 así están pues estas obras del futuro centro de zoonosis acá en la capital del departamento del Valle del Cauca ya nos vamos hacia ese punto Recuerden que este centro de zoonosis está al frente de la barriga de Siluete de la comuna número 20 Ya vamos llegando a la carrera 56 más conocida como la avenida Guadalupe para continuar con este informe de cómo van estas obras de este futuro centro de zoonosis ahí va entrando también un carro mezclador se intensifica pues el trabajo acá en este futuro centro de zoonosis ahí va entrando el trompo mezclador si no vete a ver YouTube si no vete a ver YouTube si no vete a ver YouTube avanza las obras del futuro centro de zoonosis acá en la capital del departamento del Valle del Cauca Chau, chau, si queréis ver más videos para todos ustedes gracias